Aquí está algo nuevo, traído a ti por DJ Max ¡Claro, claro que sí, buena noche! ¡Presión, saludos, directos, pedacitos de Estado de México! ¡La Internacional Bander, te bendí, oiga! ¡Y arriba México! Yo, mi bien no puedo ser Después de tres, que siempre he sido el rey El rey de miles coronas Y no acostumbro a tomarle a un trago Más la botella que otro le toma ¡Ay! Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder Han de saber que siempre he sido el rey El rey de miles coronas Y aquel galán que le quiera entrar Tiene que pasar sobre mi persona Y vamos a dar un saludo para la familia Tres, pues para que se encuentra esta noche ¡Aquí en Houston, Texas, hombre! ¡Familia Librado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo, mi bien no puedo ser Después de tres, que siempre he sido el rey El rey de miles coronas Y no acostumbro a tomarle un trago A la botella que un güey le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu trompita Si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder Ando a saber que siempre he sido el rey El rey de miles coronas Y aquel cabrón que le quiera entrar Tiene que pasar sobre mi persona Y este tema se llama La Más De Apasionado, hijo Y esta es la mera, mera banda rebeldía, oiga Y ahí te va, saludito, compa Garibaldi A Pared y Compita Víctor Mondragón Y donde anda esta mesa de Guerrero y Michacán, oiga Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada A todo sale dispuesto solito en la madrugada Esta noche vengo a verte Dulce amor del alma mía A las doce de la noche no vayas a estar dormida Deja la ventana abierta Con la puerta mal cerrada Ya se va la luz del día Ya llegó el hombre que te ama Y ahí le va un saludo a la raza de Plattepe Guerrero, oiga Y arriba México Si sospecha a tu marido Que algo raro está pasando Que algo raro está pasando Dale un beso y un abrazo Pa' que no estés molestando Esta noche vengo a verte Esta noche vengo a verte Dulce amor del alma mía A las doce de la noche A las doce de la noche no vayas a estar dormida Ya me voy morena linda Dame un beso en tu ventana Ya llegó la luz del día A las doce de la noche no vayas a estar dormida Ya se va el hombre que te ama Y arriba México ya Ya me di cuenta que andas contando por ahí Que no me quieres y que tienes nuevo amante Que tiene plata y que te saca a pasear Que por lo mismo me buscaste ayudante Es bien sabido que tú no sabes querer Ya todos saben que eres muy interesada Gracias a Dios que te encontraste otro más güey Que sin pensar no me he librado de tus mañas No me preocupes porque me hiciste a mí Corre yo que pobre porque tengo otras mujeres Soy pobrecito pero si las sé cumplir Y hay muchas otras que disfrutan mis quereres Cuando el dinero se le acabes de cabrón Seguro vas a andar buscando mi cariño Me da vergüenza porque tú eres de lo peor Ojalá y nunca te cruces por mi camino Yo si presumo de lo que les puedo dar Lo que yo tengo se lo siento ya más no sientas Porque yo tengo un corazón que sabe amar Y en pedacitos se lo siento ya todas ellas No me preocupes porque me hiciste a mí Corre yo que pobre porque tengo otras mujeres Soy pobrecito pero si las sé cumplir Y hay muchas otras que disfrutan mis quereres Claro que sí gente bonita del estado de Guerrero en Michoacán Esta es la Internacional Banda Rebeldía Para todos todos los que entienden el foco O para que peguen guerrero copitas Hasta cuando estarás contenta Según acabaste con mi corazón Soy feliz aunque no a tu lado Me he enamorado vivo de otro amor Hasta cuando estarás contenta Según predices que voy a llorar Aunque la tierra piso firme Eso a mí me hace reír y cantar Y aunque sé que tú Estás preocupada Si me ves paseando Si me ves tomando Te fijas en mí Y el saludo para todos Compas del estado de Guerrero en Michoacán Y el estado de México Oiga Hasta cuando estarás contenta Según predices que un celoso soy Te diré que soy como el viento Donde quiera vuelo y no sé a dónde voy Soy sincero, tú bien lo sabes Eso me da gusto y me siento muy bien Entre tú y yo no me has sabido Un amor tan falso Según que se ve Y aunque sé que tú Estás preocupada Si me ves paseando Si me ves tomando Te fijas en mí Ando atrás de tus besitos Porque siento re bonito Cuando estás juntito a mí Cuando tú me das un beso Tú me levas por los cielos Tú me haces tan feliz Me olvido de las tristezas Penas, dolor y pobreza Solo vivo pa' quererte Cuando no te estoy mirando Chaparrita de mi vida Yo sin ti Siento la muerte Vamos a casarnos Y formar un lugar Vamos a buscar nuestros hijos Pazados frente al ayuntar Unidos como pareja Taremos una gran fiesta Por nuestra felicidad Voy por tus besitos, mami Es tu cuerpo Mi delirio Tus caricias Mi martirio Ya no me calienta el sol Solo esperando el momento Que alivies mi sufrimiento Chiquitita de mi amor Solo quiero que me quieras Como yo te estoy criando Con amor Fiel y sincero Pronto se llegará el día De estar juntos Vida mía dueña De mis pensamientos Vamos a casarnos Pronto Y formar un lugar Vamos a volvernos juntos Sin calor Frente a la vida ¿Qué pensaste mujer traicionera? Que yo iba a volver a rogarte Eso nunca lo hice con nadie Antes de eso preferí dejarte Voy en busca de un nuevo cariño Pa' que ocupe el lugar que dejaste El mundo está lleno de mujeres Que quisieran ser correspondidas Tú te pones tus monos conmigo Por eso ya tomé otras medidas De tu amor Yo no quiero limosnas Para que andar sufriendo en la vida Como dicen algunos refranes Nadie vende un caballo por bueno Yo vendí la mula que tenía Porque ya no se aguantaba el tercio Pa' el trabajo ya no me servía Para que andar sufriendo por eso Vale más que no me despicones Y que midas muy bien tu distancia Yo contigo ya no quiero nada Ya no te hagas falsas esperanzas Lo que tú me negaste hace tiempo Hoy lo tengo y hasta en abundancia Tengo fama de ser mujeriego Solo quiero vivir el momento A quien le van a dar pan que llore Al contrario me pongo contento Si un cariño me cierra la puerta Otros brazos me esperan inquietos Como dicen algunos refranes Nadie vende un caballo por bueno Yo vendí la mula que tenía Porque ya no se aguantaba el tercio Pa' el trabajo ya no me servía Para que andar sufriendo por eso Ya te voy a abandonar Por falsa y mancornadora Nomás te vengo a decir Que ya tengo a quien querer Asómate a tu ventana Si la quieres conoces Tú pensabas que iba a llorar Eso nunca lo esperes de mí Por falsa te manda a volar Hoy no quiero unión Pero no tengo ese orgullo Que yo a nadie les dé rogar No te engrandezcas mujer Que al cabo no vales nada Si hoy te sobra aquí el querer Mañana ya no hallarás Como la pluma en el aire Por los suelos andarás Tú pensabas que iba a llorar Eso nunca lo esperes de mí Por falsa y mancornadora Te manda a volar Hoy no quiero ni oírte nombrar Tengo ese orgullo Te de querer, te de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más saldré de lo he de hacer Te de querer, te de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te de querer, te lo digo Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra ninguna Te de querer, te de adorar Te de querer, te de adorar Te de querer, te de querer, te de adorar Te de querer, te de adorar Te de querer, te de querer, te de adorar Te de querer, te de querer, te de adorar Te de querer, te de querer, te de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Me voy en ese tren Me voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Deseame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Llegando a la estación Del pueblo a donde voy Te mando un telegrama Para que sepas mi destino También la dirección Y calle donde esté Y así nos escribimos Aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Y así me tardo yo en volver Y el día en que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Y si no me voy Te robo chiquitita Abrázate de mi Y bésame otra vez Para llevar recuerdos En mi pecho Bien grabados Me marcho muy feliz Llevando tu calor Y el dulce de tu boca Saboreando entre mis labios Luchan y luchan Por separarnos Por más que intenten Les fallarán Tú y yo sabemos Que todo es fácil La gran confianza Nos une más Feliz me siento Siempre a tu lado Y apasionado Por tu querer Con la esperanza De vivir juntos En este mundo Linda mujer Quiero cantarte Con toda mi alma Por ser la dueña De mi querer De mi querer A veces creo que eres Tú mi suerte Porque al tener Y te quiero más Y el tiempo pasa Rápidamente Y yo esperándote De verdad Feliz me siento Siempre a tu lado Y apasionado Por tu querer Por tu querer Con la esperanza De vivir juntos En este mundo Linda mujer Quiero cantarte Con toda mi alma Por ser la dueña Hasta cuando estarás contenta Según por ahí Dices que voy a llorar Aunque la tierra Piso firme Y eso a mí me hace Reír y cantar Y aunque sé que tú Estás preocupada Si me ves paseando Si me ves tomando Te fijas en mí Música Música Hasta cuando estarás contenta Según por ahí Dices que un celoso Soy Te diré que estoy Como el viento Donde quiera bueno Y no sé Donde voy Soy sincero Tú bien lo sabes Eso me da gusto Y me siento muy bien Entre tú y yo No más habido Un amor tan falso Según que se ve Y aunque sé que tú Estás preocupada Tengo ganas de amar Acostado en mi cama Te deseo con ganas Ven Ven a llenar con tus besos Que quiero Que quiero arrollarte Como antes lo hacía Quiero Quiero tenerte Quiero tenerte Esperando con pasión Y esperando con pasión ardiente Para amarte más Música 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 Música